Muy breve, me pidieron un video para mostrar cómo se configura el American Truck Simulator o el Euro Truck Simulator para jugar en Oculus. Cualquiera de los dos. Los pasos son los siguientes. Clic derecho sobre el juego, propiedades, vamos a donde dice vetas y tenemos que estar seguros de que acá, en lugar de decir ninguno que es por defecto, tiene que estar el que dice Oculus Plus Open VR 1.41 a la fecha de hoy, 30 de julio del 2021. Esto siempre y cuando tengas Oculus. Creo que hay uno específico para Otoro Headset, pero no sabría decir de cuál es. Si tenés el Rift, el Quest 1 o Quest 2, esto es lo que tiene que decir donde dice vetas. Después tenés que ir a donde dice general y en parámetros escribís menos Oculus, guión Oculus. Después de eso le das en OK y el juego va a actualizar. Va a ser algo así como Google, una actualización, valida todos los datos, instala lo que tiene que instalar y ya estás del otro lado, estás jugando en VR. No es más que eso, ojalá te sirva. Si tenés alguna duda escribíme a este canal o por Discord o por donde me encuentres. Nos vemos en la próxima, nos vemos en las carreras sin todos los juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!